Música Buenos días, este es Guatemala al 100% Esta es la carretera que de Ciudad de Guatemala conduce hacia el occidente Aquí estamos en la entrada de Paxi Cía Este es el Conejo Blas Espero que disfrute el contenido Y aquí exactamente estamos empezando Como le decimos en Guatemala, la recta Es una calle muy bonita esta De unos cuantos kilómetros Y esta termina casi en Chimasat Que ya creo que es parte de Santa Cruz Balanyá Un poquito larga Un poquito larga esta carretera Muchos cultivos aquí a los lados Que les diré Es un panorama magnífico aquí en esta mañana Cuando son las Va a ser las 7 de la mañana Hora del centro Son las 6.40 horas del centro Un saludo para todos mis amigos Para todos los amigos de acá de Chimaltenango A que muy amablemente también se conecta al canal del Conejo Blas Saludo para mis 3 suscriptores Y para todos los amigos de aquí en la Unión Americana La mayoría están en la Unión Americana Otros en Canadá En El Salvador México Gracias en México también por Por darme ese apoyo al Conejo Blas Y al canal Guatemala al 100% Un saludo para mi amigo Guillermo Ríos En Sonsonate En El Salvador Un saludo para Para todos mis amigos que colaboran con el canal La colaboración dice Que me dan apoyo Me dan ánimo Eso es muy importante Puede ser que el canal va a dejar de funcionar Por motivos económicos No El internet está consumiendo mucho dinero Y pues Prácticamente ahorita No tengo Pero Ya veremos que pasa Esta zona de acá donde estábamos Es una zona Netamente Agrícola Para el lado que ustedes vean Va a haber cultivos Zanahoria Cebolla Maíz Hay de todo acá Fresas Y duraznos Y todo eso se consigue por estos Por estos rumbos Es algo muy bonito En este país Que tenemos de todo Bendito sea Dios Tenemos todo Lo que Lo que cuenta es Ganar el dinero Eso no es el detalle Pero Aquí se puede conseguir de todo Todo Producto agrícola Aquí estoy viendo Que hay unos cultivos De repollo A los lados Apio También Brocoli Está Muy bonito Hay rábanos Y de todo Aquí en esta En esta En esta área Esto es en el occidente De Guatemala Bueno En el Carretera Rumbo al occidente Porque aquí Chimalterango Todavía es Se puede considerar Como del centro Del Del país Como les decía Este es un lugar Muy precioso Aquí está la entrada Para Santa Cruz Balanyá Aquí a la derecha Dice Santa Cruz Balanyá Esta es la carretera Que nos conduce Para allá Pero En este momento El Conejo Blas Se está desplazando Hacia otro Lugar muy bonito Del territorio Nacional Este restaurante Sevilla Podría decir Que lo recomiendo Tiene una comida Muy sabrosa No es Exageradamente Caro Y La comida Está Deliciosa No me puedo quejar Me decía Que estábamos Circulando Sobre la carretera A occidente Aquí casi estoy Un poquitito más Y estoy llegando A A La entrada Para La aldea Chimasat Un poquito De publicidad Del Conejo Blas Aquí está El Chichoy Que es un restaurante Bastante bien Comida Típica Nacional Muy bonitos Muy bonitos Muy bonitos lugares Aquí en nuestra Guatemala Y así mis amigos Desde acá De De esta área Muy preciosa De Chimaltenango Muy cerca A Muy cerca A Tecpan Me despido por ahora Saludos a todos Y hasta la próxima Imá Típica Típica